Con la participación de 102 oficiales hondureños y 8 extranjeros provenientes de El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, autoridades de las Fuerzas Armadas dieron por inaugurado el segundo curso internacional de manejo de fuego, legislación y protección ambiental. El taller es impartido por personal capacitado del Instituto de Conservación Forestal, por expertos de la Secretaría de Mía Ambiente y el Cuerpo de Bomberos. Estamos inaugurando lo que es el segundo curso internacional de manejo de fuego, legislación y protección ambiental. Con la particularidad, como ser el segundo, es que contamos con personal extranjero, con dos oficiales de República Dominicana, dos de Guatemala, dos de El Salvador y dos de Nicaragua, con el objetivo de que los alumnos adquieran habilidades, destrezas, capacidades para la prevención, detección, controlar un incendio forestal en una forma eficaz. Pero lo más importante es que sea de una forma segura para que no tengamos ningún hecho que lamentar, como nos sucedió el año pasado y en el año 2008 con soldados también y con personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos. El curso inicia el día de hoy 14 y la clausura va a ser el viernes 25, son dos semanas que van a ser intensas, donde va a haber mucho adestramiento, va a haber mucha instrucción, va a haber mucha práctica en el terreno, se van a hacer rondas, se van a hacer quemas controladas, se van a hacer prácticas con helicóptero. La verdad que va a ser un curso bien completo, donde los oficiales, pues, que ellos van a ser los jefes de escena, los jefes de equipa cuando estén en combate a un incendio forestal, van a tener mucha capacidad. El objetivo principal del curso es mejorar las capacidades, habilidades y destrezas de los oficiales participantes para combatir, detectar, organizar y controlar incendios forestales en condiciones seguras, por lo que estos conocimientos deberían tener un efecto multiplicador en las unidades militantes asignadas. Las Fuerzas Armadas permanentemente mantienen alrededor de 3.000 efectivos militares para la conservación del bosque y el combate a los incendios forestales. Sin embargo, la meta es prevenir las quemas que causan grandes pérdidas en el bosque y en las vidas humanas. En Cámara de Víctor Chirinos, Claudia Sosa, Noticéis.